Salve Argentina, bandera azul y blanca, girón del suelo. ¿Sabías que Belgrano creó la bandera argentina para darles identidad a las Provincias Unidas del Sur? Fue a orillas del río Paraná, en 1812, y se supone que estaba compuesta por dos franjas horizontales, una blanca y la otra celeste. Decid conmigo, ¡viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! BANDERA DE MI PATRIA ...de mi patria, sublime enseña de libertad y honor, jurando amarte, ¿cómo así defenderte? Mientras palpite mi fiel corazón Mientras palpite mi fiel corazón Celeste, blanco y celeste Y en el medio un lindo sol Así es mi bandera La que llevo en mi corazón La creó Manuel Belgrano A orillas del Paraná Y nosotros desde niños La debemos respetar Celeste, blanco y celeste Y en el medio un lindo sol Así es mi bandera La que llevo en mi corazón Y en el medio un lindo sol Y en el medio un lindo sol